A veces en las mañanas no comprendo mi tristeza No sé si es por odio o un recuerdo que me pesa Disfraza esta farsa a la que llamas vida Homeboy entiende bien que el rap es mi única salida Pesa día tras día, las emociones frías Como él trata de ser fuerte cargando melancolías Brillas dijeron pero solo es por tu ausencia Me alejo de quienes no soportan ni presencia Nena mi esencia es la de un vago trovador A pesar de mis mil fallas aún trato de ser mejor Del odio al amor es el amargo contraste Buscar salida al odio siempre termina en desastre Éxito dijeron ni siquiera empezaste Diciendo a mi reflejo en el espejo sin quebrarme Bravo otra vez sin pensar a la caraste Del error soy referencia más trato de aceptarme Intento de encontrarme, un intento de olvidarte Pero como chingados le hago si de milla formas parte en parte Aunque quisiera seguir siendo un mundo aparte Aparte de pensar dejarla varias veces olvidé de amarme Definición de afro si la dos puntos y en parte Herido de por vida por un amor imprudente Cansado de pensar pero ama la escritura Sencilla definición para complicada criatura Escribo sin censura, escribo mis locuras Escribo cuando siento dentro algunas dudas Dime Judas cuánta amistad tú me juras Para darme cuenta perra de cuánto es que me duras Y ya sabiendo cuánto es que me duras Retiro rimas de odio con mis santas escrituras Mis visiones son puras, tratan de ser un hábito El viento dijo escribe y a la pluma di mi aliento Siendo solitario a nadie brindo yo mi tiempo Siendo solitario el invierno pasa lento Como ave enjaulada nunca emprendí el vuelo Me enamoré yo del piso de tanto besar el suelo Sabes que no sueño, busco encontrar un consuelo Tengo mil complejos, nunca superé este duelo Acepto los consejos de mi mente que son clave Sin fijo un destino trato de llevarla suave Sin fijo un destino